qué tal cómo están muy buenas tardes bueno seguimos con la transmisión ahora del semitrall la caja eiton fuller con la marca fraile inner un 450 señores con la caja 18 una caja eiton fuller a revolución y a doble embrague por favor ahora comenzamos la capacitación de este un nivel cero a un nivel profesional con la caja eiton fuller yo lo voy a hacer primero en el antes se me fue la batería ya lo estoy haciendo cargar como ustedes pueden ver ya no me voy a bajar en estos momentos todavía voy a pasar allá y él me va a agradar a ver en un ratito te voy a enseñar aquí siempre que por favor ya está cuál es su nombre hijo fernando fernalito ahí agárreme y me grabas ya así tienes para levantar el acento ves para tu como día así tienes para levantar el acento ves para tu como día a ver había un señor que me preguntó había un señor que me preguntó para qué servía está el acelerador en el volquete ya no lo puede responder porque no me salen los mensajes como estoy inclinado no lo puedo leer pero saludos a todos hay un señor que me preguntó para qué servía el tercer el cuarto pedal cuarto pedal que está al lado izquierdo le voy a responder este pedal que ustedes ven aquí es el cuarto pedal pero aquí viene en el volvo en el volquete a pegado al lado de la puerta es para regular el timón dices y puedes regular a tu gusto sacarlo, meterlo o ahí como tú ves conveniente eso es todo ya tenemos las riñoneras y siempre hay que estar cómodos eso es lo que me interesa a mí si estás cómodo no tienes por qué operar mal primero es tu comodidad de ti para poder operar tranquilo aceleramos, pisamos freno ya le enrague, muy bien, ahí la caja caja baja, caja alta y este es el multiplicador esto aquí, puedes entrar acá ahí 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 sí, me grabas bien sí, ahí está ahí está el volquete, ya están haciendo las prácticas a ver graba ahí dentro señores vamos a iniciar la capacitación del caja Eyton Fuller de la caja 18 ya entonces iniciamos siempre el neutro choca 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 pero no es fuerte no no se hace esto se hace suavecito esto es como una dama todo el vehículo es como si fuera tu esposo una dama, una princesa ya, tranquilo choca choca una vez que choque aquí y se sacó en el embrague y pones primera primera igual uno dos segunda uno dos miren de segunda sale la caja choca la caja tercera uno dos cuarto subo selector igualmente sale la caja choca despacio y quinta de quinta sexta uno dos de sexta a séptima sale la caja choca y séptima octava uno dos ahora reducción de caja reducción de caja reducción de caja hemos hecho avance de caja ahora reducimos reducción de caja de octava séptima de séptima sexta sale la caja sale la caja choca y sexta de sexta quinta sale y quinta ahora cuarta baja selector sale la caja choca y cuarta de cuarta a tercera uno dos de tercera a segunda sale la caja choca y segunda y de segunda neutralizamos ahora para retro ya para retro y primerísima o la cooper entonces de aquí lo que choca fales un poquito más y retro ahora la cooper de lo que choca fales un poquito y primerísima o la cooper de acuerdo entonces es suavecito la caja no es tosco no es duro ahora sí iniciamos la capacitación desde un nivel cero vamos ya puro embrague señores puro embrague lo que queremos es aprender no malograr la unidad no malograr el motor no malograr la caja no malograr el sistema del freno de motor ni el sistema del sistema ABS lo que queremos es aprender cómo funciona esta caja con qué RPM cada cambio se hace cómo reduzco y en qué RPM qué opciones me da para reducir esta caja el equipo o la marca frailina de acuerdo vamos a iniciar podemos primera soltamos el frecadero la carreta el freno del tracto sin pisar acelerador ni freno puro embrague señores puro embrague miren como siempre les digo el truco está en los deditos a fondo saco rápido y ahí lo aguanto a fondo lo suelto rápido y al último lo aguanto ya listo vamos con doble embrague o doble patada vamos 1 2 ven que no arranca la caja no raspa nada vamos cuarta 1 2 limpio señores sale la caja choca y empuja estamos en tercera ahora cuarta 1 2 estamos en cuarta subimos selector ahora nos vamos a quinta 1 2 ven ahora sexta siempre mirando al frente izquierda izquierda derecha al frente a ver miren estamos en movimiento señores en movimiento ahora si estamos en quinta quinta baja no estamos quinta estamos en quinta ok ah hay señal si si hay ya estamos en quinta ahora nos pasamos a sexta 1 2 2 ya estamos en sexta ahora séptima 1 2 ya vamos a mandar al perrito estamos en sexta ahora octava 1 2 señores están pudiendo apreciar que hemos hecho avance de caja ahora reducimos reducimos con revolución ¿de acuerdo? hemos hecho avance de caja a doble embrague ahora reducimos pulso el embrague y a revolución vamos entonces pisamos el embrague no sabemos que hacer tranquilos ahí tranquilos choca choca y presentas caja y lo mantienes ahí mira acá ronca ¿ves? ronca pero tú no quieres que ronque tú solo manténlo sabes que es ahí séptima entonces ¿qué haces? aceleras parejo miren y dentro la caja suavecita suavecita ahora estamos en esta velocidad y el reducción de caja de un caja Eitan Fuller es a partir de 1400 o 1300 pero con seguridad a 9300 entonces presentamos el freno de motor tiene 3 primer tiempo segundo tiempo tercer tiempo rendido y apagado ahora tengo 1200 RP muy bien tranquilo para que escuchen apagamos neutralizamos presentamos la caja y aceleramos parejo listo y utilizamos el freno de motor el freno de motor el freno de motor muy bien se puede acelerar si están viendo señores ahora tenemos 500 igualmente si quieren lo apagan o si no lo dejan activado no hay ningún problema lo apagamos para que escuchen ustedes presentamos la caja con solo embrague sacamos y presentamos ya no pisamos nada de la embrague solo presentamos y comenzamos a acelerar y es todo señores el aceleramiento tiene que ser parejo parejo bajamos el selector apagamos y pasamos a cuarta utilizamos un embrague sacamos neutralizamos y presentamos a cuarta ahí y aceleramos parejo y eso es todo señores reducción tan fácil que es es lo más difícil de un caja que hay con fuller miren señores que tan simple lo hago para ustedes un embrague presento la caja suavecito y ahí comienzo a acelerar y solito lo hago miren señores miren miren lo voy a sacar la caja nuevamente para tercera miren miren señores miren presentas la caja y aceleras miren solito no va a entrar tú aceleras parejo miren nada más impresionante simple señores primero es presentación de caja hasta que te acostumes porque se supone que estás aprendiendo o acaso eres profesional no estás aprendiendo y como tal tienes que aprender a no malograr una caja elton fuller ni el motor de acuerdo vamos a pasar a la segunda presentas la caja y haces nada más y dentro la caja segunda ¿ves? dentro ahora nos estacionamos ahora les voy a enseñar cambios medios cambios ya vamos mucha atención señores hemos hecho avance de caja reducción de caja ahora vamos a hacer con medios cambios ya no se pierda este es muy distinto que el volvo primera puro embrague señores puro embrague primera segunda miren señores no segunda medio cambio multiplicador subimos y solo miren pueden hacerlo de dos formas o hasta tres formas con bastoneo más pero lo vamos a hacer para que ustedes aprendan con embrague miren señores estamos aquí en primera empujamos el multiplicador y pisamos un embrague eso es todo ya hizo ya ya hizo el medio cambio estamos un y medio ahora siguen practicando muy bien ahora vamos a pasar de un y medio a dos miren estos señores el multiplicador cuando estés con revolución tu RPM prácticamente no puede bajar si estás en 1500 déjalo ahí en 1500 si estás en 1300 déjalo ahí a lo contrario tú tienes que subir hasta 1600 ya entonces bajas no lo acelere o sea si estás acelerado de 1500 ahí manténlo y sube a 1600 para que no se cuelgue la caja no se neutralice porque estas cajas se neutralizan apenas tus sueltes o sus revoluciones de acuerdo estamos primera y media ahora vamos a pasar a segunda entonces es doble embrague uno dos miren estamos haciendo avance de caja con multiplicador más empujas la caja un embrague listo ahora vamos a pasar a tercera empujas la caja uno dos estamos en tercera ahora tercera y media empujas la caja un embrague listo ahora vamos a pasar a cuarta empujas el multiplicador y haces uno dos muy bien ahora empujas la caja sería cuarta y media listo dentro ahora vamos a pasar a quinta empujas levantas uno y dos ven quinta y media empujas la caja un embrague y ya subió a quinta y media ahora vamos a hacer sexta y media sexta bajas y uno y dos ya se veas un poquito ahí esta sexta sexta y media empujas un embrague sexta y media ahora vamos a hacer séptima uno y dos listo ahora empujamos multiplicador un embrague tomamos uno y dos ahora pasamos octava y media empujamos y un embrague aquí es lo difícil para reducir señores estamos octava y media ahora para reducir para reducir simplemente bajas y ya no pises el embrague ya no pises el embrague aceleras y eso es todo señores eso es todo ya redujo recién vamos el freno de motor y ahora vamos a reducir estamos en octava vamos a reducir cuidado ahora vamos a reducir séptima y media séptima y media séptima y media entonces que hacemos empujamos el multiplicador y hacemos uno uno presentamos la caja y aceleramos suavecito listo ya esta activado tu grande motor normal normal vamos a reducir medio cambio les dije que ya no me dicen nada del embrague solo lo bajan ahí y aceleran un poquito y se redujo se redujo suelo suelo es muy distinta la caja el ton cooler ahora voy a pasar a sexta y media empujo el multiplicador y voy a pasar a sexta y media vengo me corresponde la reducción piso neutralizo y presento y eso es todo señores igualmente redujo el multiplicador y acelero y ya se redujo la caja ahora voy a pasar a cuarta y media entonces neutralizo la caja presento y acelero despacito al tapar la caja nada más ven señores limpio voy a apagar esto y el multiplicador para abajo para solo tener cuarta y acelero y eso es todo señores ya se redujo la caja simple ahora voy a pasar a cuarta y media subo el selector mejor dicho el multiplicador y bajo el selector piso el embrague presento la caja y acelero simple señores ahora voy a reducir solo a cuarta bajo el selector y acelero y ya se redujo ahora voy a pasar a tercera y media subo el multiplicador y paso a tercero presento la caja y acelero un poquitito parejo y eso es todo y y igual manera dejo de acelerar bajo el multiplicador y acelero y ya se redujo la caja segunda y media subo el multiplicador y presento la caja donde corresponde y acelero un poquitito y eso es todo y quiero solo segunda bajo el multiplicador y acelero y eso es todo señores y neutra liso la caja y brequeamos hablamos de aquí o bien de aquí cualquiera de los dos estamos aquí automáticamente salen los dos de acuerdo señores ahora tú lo vas a hacer hijito ya muy bien señores están aprendiendo la capacitación de la empresa maquinaria ingenieros ahora vamos a probar acá es algo impresionante lo que trato de hacer con cada uno de ustedes así realmente se capacita en la empresa maquinaria ingenieros hay paréntesis por favor hijo señores todos los que quieran ganar la capacitación siéntate por favor siéntate la capacitación desde un nivel cero a un nivel profesional señores no se olviden por las fiestas de nuestro querido Perú todos los que amamos realmente y lo tenemos en el corazón a nuestro querido Perú compartan el video y este caja Eitan Fuller va a ser para ustedes totalmente gratis pagado simplemente compartiendo en estos momentos la transmisión en vivo señores estos cursos así así por así para que la capacitación cuesta mucho dinero pero yo lo hago porque yo también he sido joven y he tenido necesidades de aprender y no había nadie que me capacite con el centro ya el truco es papi sentarse bien el foto en el espaldar ahora quieres bajar ahí bájalo eso ahí nomás tranquilo papi eso aquí tienes tu riñonera y aquí tienes tu espaldar esto es bien ah un poquito de espaldar para adelante para adelante ya no hay más para adelante entonces tienes que ir para atrás tú eso ¿quieres bajar un poquito más el asiento? sí a ver ven acá tú mismo hazlo papi ahí nomás creo ahí está bien muy bien ahora ese es el error de cada uno de nosotros siempre debemos trabajar con los dedos ya hasta aquí hasta aquí más o menos no 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 tu pie eso ahí a fondo creo que bajamos un poquito más no 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 un poquito para adelante por favor ya ahí creo ahí es ahí es a fondo fondo eso es suelta rápido y al último lo aguantas ahí lo sueltas despacio y suelta suelta ya está eso es lo correcto ya igualmente con el pedal del freno igualmente con el acelerador y esto es para regular tu timón ya igualmente lo tiene aquí el volvo lo tiene aquí señores el pedal del timón del regulador del timón dices nomás tú y piensas a regular así como el joven lo que está regulando el timón ¿de acuerdo? y lo sueltas y ya solito se trae muy bien vamos a continuar te parece muy bien hijo ya está ponte tu cinturón papá ahí está la bombona aquí lo tengo el número señores todos los que se quieren comunicar en estos momentos o ingresar a la página de la empresa ahí lo tienen ¿ya? así realmente como siempre les indicaba es de ruta larga nacional que tenemos aquí de la ciudad blanca de Arequipa ahí está el Misti y Chachani desde la ciudad blanca hasta el puente de la joya este es el hermoso vehículo que tenemos un Freeliner totalmente para ustedes todos los que quieran aprender la operación de caja Eiton Fuller saludos inmensos para todos señores vamos a ver ahora al Coen yo sé que está un poquito nervioso pero vamos a apoyarlo ¿ya? a ver vamos a ver papi otra vuelta vamos listo doble embrague doble embrague papi vamos ya no 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 siempre siempre a ver pon 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 la mano siempre papi es choca choca y recién ingresa ¿ya? eso es suelta un poquito el pedal ya está los breques ese es de trato y el otro es de carreta muy bien ahora sí vamos tranquilito suelta el embrague eso es muy bien coordinamos uno y dos ¿ya? vamos uno dos eso papá muy bien cuarta uno choca y dos tiene que chocar siempre ¿ya? muy bien ahora cuarta uno dos muy bien subimos o sea saca el pie del embrague saca el pie del embrague eso es lo correcto ahora ¿ya? ahora sí vamos uno dos muy bien papá muy bien hijo igualmente uno y dos uno dos señores aquí en la empresa todo todos los instructores los equipos que tenemos te enseñamos desde un nivel cero no simplemente esta fórmula te enseñamos los RPMs te apuesto que tú haces el cambio donde te parezca mejor si lo haces en 1400 si lo haces en 1700 1800 1200 estamos manobrando el equipo hay un RPM indicado para cada caja aquí eso se te enseña para que no manobres caja tanto en avance como reducir y no sufrir accidentes como no morir en el intento se supone que cuando uno se capacita es para mejorar tu vida es para cambiar tu vida es para dar un giro lo que estás pasando ¿ya? no te capacitas para matarte a la vuelta de la esquina no hay que tener bastante conciencia de lo que uno hace bastante responsabilidad de semejante equipo que uno se capacita y va a comenzar a trabajar es mucha responsabilidad señores y mucha sabiduría mucha capacidad de uno mismo ¿ya? seguimos ¿que cambio estamos papi? ya está vamos entonces reducción un solo embrague presentamos la caja ya te he dicho choca y ahí es tranquilo y aceleramos parejo 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 sigue ya está utiliza tu freno de motor ahí no más papi tranquilo 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 no te preocupes va a hacer su trabajo ¿cuánto tenemos RPM? suelta el freno suelta el freno tranquilo tranquilo no te preocupes ahora pasamos a sexta presentamos y aceleramos parejo acelera 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 ya está ¿ves? solo señores solo sin valorar la caja ni raspar nada ¿cuánto tenemos RPM? tranquilo ya presenta la caja presenta presenta acelera 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 más más ya está muy bien a ver párate casito por favor detente un ratito otra vuelta mi celular la batería señores pero vamos a preguntarle a los jóvenes no se preocupen gracias Maciel miren el video si van acá toma el freno por favor ¿qué tal papi? ¿cómo estás? ¿cómo estás papá? buenas tardes este soy un alumno más que se está capacitando y bueno he recibido unas clases totalmente bien prácticas y bueno agradezco a aquel ingeniero que me ha dado todas las pautas para conducir este vehículo dentro de julio muy bien los recomiendo a todos bueno y acá van a aprender todo lo que hay aún todavía no saben claro que sí tú papi ¿de qué departamento vienes? de Cusco Cusco ¿valió la pena lo que invertirse? porque es bien carito ¿ah? no es barato sí vale la pena cada centavo que dices